En Mexiquense TV somos una gran familia y porque la familia es lo más importante para nosotros, te llevamos con amor lo mejor de nuestra programación. De familia a familia te damos los mejores consejos de expertos en nutrición, cultura, estilo de vida y bienestar, con todo nuestro corazón, entusiasmo, diversión y entretenimiento. ¡Emocionate! Todas las mañanas al lado de Nathalie, Omar, Gaby y Cristian. Como sabemos que nada te detiene, los asesores de Emocionate te dicen cómo cambiar desde un enchufe hasta la llanta de tu coche. Además, te ayudamos a preparar sencillas recetas de cocina y te damos los consejos de la abuela. Aquí encontrarás moda, reciclaje, música, agendas culturales, espectáculos y la información útil para mejorar tu vida y la de tu familia. Cada día es una nueva aventura en nuestra casa. Ven a conocer a nuestros invitados especiales, participantes talentosos y muchas sorpresas más. Acompáñanos cada mañana y ¡emocionate! En Mexiquense TV, de lunes a viernes a las 8 y media de la mañana, por el 34.1 de Señal Abierta, canales de cable y plataforma digital. Atrévete por ti. Ligia Reyes y Luis Martínez te invitan a que te atrevas a transformar tu vida con mucha actitud, meditación, tips nutricionales y temas de interés explicados por expertos e invitados especiales. Atrévete por ti te lleva a hacer un recorrido por los impresionantes escenarios naturales del Estado de México, parques, centros ceremoniales, bosques y lugares enigmáticos con los que quedarás maravillado por su atractiva belleza. Atrévete por ti. Lunes a viernes a las 8 de la mañana por Mexiquense TV, en el 34.1 de Señal Abierta, canales de cable y plataforma digital. Otro estilo para cocinar. Un programa de cocina con recetas prácticas y fáciles de hacer. Conducido por Geraldine Romero, experta en repostería y dulces. Y por Mariana Coria, especialista en lo salado y la comida saludable. Ambos conforman un dúo extraordinario para tener un programa completo, donde la buena alimentación para toda la familia, con recetas útiles y de bajo costo, es la meta final. Otro estilo para cocinar. Lunes a las 7 de la noche y repetición sábados a las 10 de la mañana por el canal 34.1 de Señal Abierta, sistemas de cable y la plataforma digital de Mexiquense Televisión. Sobremesa con Lulú Medina Lulú Medina nos invita a compartir conversaciones con mujeres y hombres líderes en su área. Tomar un buen café se convierte en el pretexto perfecto para conocer de cerca las historias y enseñanzas de personajes que con su labor y su esfuerzo diario están dedicados a transformar nuestra realidad. Más que una entrevista, es una plática con los agentes de cambio más activos del Estado de México y del país. Sábados a las 5 de la tarde por el AMX Noticias en el canal 34.2 de Señal Abierta y repetición los domingos a la 1 de la tarde en el canal 34.1 en Señal Abierta, en sistemas de cable y en la plataforma digital de Mexiquense TV. En Mexiquense TV nos preocupamos por el bienestar de tu familia y por eso cada uno de nuestros programas está hecho con el amor y la calidad que nos caracterizan. Sigue nuestra barra de programas para la familia en Mexiquense Televisión.